Hola Orillo, cuéntenmelo por favor, saludalo a todo el mundo Este sector se llama la Vicentina Y esta conduce al Coliseo Esto, aquí en Quito, Ecuador Quito, hoy, ¿qué le quito? Hablé que no tengo un estil, a esta de frente Como lo hicieron en las otras dos Ya está en las dos Este es el comprado Este es lo que es, ¿verdad? ¿Estás haciendo lo mismo todo el tiempo? Sí, 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 sí Same tempo, everyone 1, 2, 1, 2 Histeresis Histeresis Estéresis 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 Claro, lo que está haciendo es captando el RF E induciéndonos los contenciómetros Voy a decir ya que el tipo no haya pegado Un más En la vida 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 Y en la vida Yo Quiero Quiero Que ellos entienden que el Padre amaba la voz Que el Padre 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 No se cansa de entregar Que deseada para las tardes Que nunca nos permitió Que tienen que pensar por eso Que el Padre Padre es dibujar Que cariños, es cariños ¿ pokémon? ¡Oh, oh, 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 oh! Muchas gracias, Roby, Amín, de Navandería. Y tenemos al gran Fernando Borges de la historia de España, Chustador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!